Para nosotros es muy difícil cuando escuchamos el reclamo, la desesperación, la angustia, el enojo de las familias. Entonces tenemos que ser empáticos, no podemos ser así como que pues al fin que son ellos, no soy yo. Puede ser mi hermana, puede ser mi hija, puede ser mi sobrina, puedo ser yo misma como mujer. Por eso tenemos que darle esa prioridad y esa atención a la seguridad de nuestras mujeres, de nuestras jóvenes, de nuestras mujeres de la tercera edad. Y eso es importante, hacer políticas públicas para atender eso. Yo lo que me puedo comprometer aquí con ustedes y compañeros que yo sé que lo van a hacer, en Chalco hubo una situación similar. Se me secó un grupo de mujeres buscadoras de seres queridos perdidos. Y yo les decía, y yo les decía, ¿saben qué? Déjenme, después de que pase este proceso de elección, yo me junto con ustedes, me reúno. Pero ¿qué creen? Que hay cosas que no pueden esperar. Yo estoy proponiendo la otra semana reunirme con ustedes, nos reunimos, hacemos una mesa de atención. Y yo voy a convocar a la población a que hagamos un gran ejército de mujeres buscadoras. Tenemos que apoyar a todas estas familias que yo insisto, de verdad, muchas gracias por permitirme sociabilizarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!